Vos sos argentino y tenés un familiar, tengo entendido que es una sobrina, que está hoy por hoy, hasta ahora, sigue siendo, la están buscando, está desaparecida. La verdad que, como se dice, la guerra como la guerra y las cosas pasan muy rápido y si hubiéramos hablado ayer, mi discurso sería diferente y lamentablemente anoche recibimos la información de que a mi sobrina la asesinaron brutalmente. Encontraron el cuerpo y bueno, empieza otra historia. La historia que podría haber contado ayer cambió de perspectiva, cambió de rumbo. Es decir, la esperanza pasó a otro lado, lamentablemente. Dejó a dos chicos, un bebé de cuatro meses y un hijo de cuatro años, que ellos afortunadamente sobrevivieron a esta situación. Y la tragedia es mucho mayor, ya que el hermano del marido de mi sobrina también perdió a su mujer. Es decir, hay hoy en Israel un padre con dos hijos que perdieron a sus dos mujeres. Y para mí es importante recalcar que es solo un caso, es solo una familia. Hay familias enteras que fueron totalmente borradas de la tierra. Familias enteras, parejas con tres chicos. Voy a decir cosas que son fuertes, pero las cosas son así. Hay gente quemada, gente acuchillada, gente acribillada, mujeres violadas. ¿Sabés qué? Hoy estaba pensando que nosotros conocíamos esas historias en blanco y negro cuando veíamos las películas y los recuerdos del holocausto. Y lamentablemente estas historias ahora son en color, son digitales. Una especie de Ana Frank en color y en vivo y en directo. Ustedes no se imaginan lo que pasó. Ustedes no se imaginan lo que estos salvajes hicieron en el país. Hoy ya se está contando más de 1.200 muertos. Y cuando hablo de muertos no hablo de soldados, estoy hablando de civiles, estoy hablando de niños, estoy hablando de mujeres, de hombres y de civiles, lamentablemente civiles. Que el único error que cometieron fue vivir cerca de la frontera y ser israelíes. Y digo israelíes y no precisamente judíos porque también hay beduinos, hay árabes israelíes que también fallecieron, que también fueron raptados, que también murieron. El Jambás es un grupo que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Y tampoco tiene objetivo. Porque no tiene un objetivo territorial. Y veo las imágenes de lo que está pasando en la Franja de Gato. Ustedes mencionaron al ministro de Jambás que murió. Yo no miro, esa foto no me importa. Me importa los chicos y la gente que está en la calle o en la Franja de Gato. Y digo, y me duele profundamente, realmente me duele profundamente. Pero cuando uno tiene que pensar o elegir entre el dolor de ellos y el dolor mío, yo prefiero el mío. Yo prefiero cuidar a mi familia. Estamos, para aquellos que se suman ahora, estamos hablando con Adolfo Stolars. Es argentino, vive en Israel. La información cambió. Nosotros lo llamamos porque su sobrina estaba siendo, desde las últimas horas buscadas, él nos confirma. ¿Cómo se llamaba tu sobrina que fue asesinada? Adi Kaplum. ¿Y qué edad tenía? Adi. Sí, 32 años. 32 años. ¿Y hace cuánto que estaba allá? No, ella nació acá. Ella nació acá. Nació allí. ¿Vos también hace cuánto que estás en Israel, Adolfo? Bueno, yo hace mucho. Yo estoy acá desde el año 1976, ya son 47 años. Claro. 47 años que vi en Israel. Adolfo, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a vivir a Israel? Yo crecí en un marco judío-sionista y como parte de un proceso educativo y de identificación con este país y junto con un grupo de amigos, hermanos del alma, de la infancia, tomamos la decisión de que Israel es el lugar en el mundo en el cual queremos vivir y queremos contribuir y lo digo en forma muy clara y segura y sabiendo muy bien mis raíces. Es decir, yo soy argentino, nací en Argentina. Argentina es un país al que le debo mi infancia y mi juventud y tomamos en su momento una decisión y desde entonces estamos aquí. ¿En qué parte vivís? En este momento yo estoy viviendo en un mochá, colonia agrícola, cerca del aeropuerto. Se llama Kfar Daniel. Pero cuando llegamos aquí estuve viviendo 10 años justamente allí en el borde, en la frontera con casa, en el kibbutz unirín. Y Adolfo, la zona donde estás hoy es una zona, entre comillas, segura. ¿A qué distancia estás de donde están lugares siendo atacados? El país está todo siendo atacado, digamos. Diferenciemos entre el ataque de terroristas que entraron en las poblaciones y el ataque de los misiles. Los misiles están siendo enviados a todo el país. Relativamente el lugar en el que yo vivo es seguro. Estamos en el centro del país. Hoy también la frontera norte se está poniendo espesa también. Así que no sé si hay un lugar seguro en Israel. Claro. Adolfo, ¿vos tenés junto a tu familia allí? Sí, aquí en Israel tengo a mis hijos y tengo a mis nietos. ¿Y trabajás? Trabajo, sí, sí, por supuesto. ¿Qué haces? Soy agente de seguros. Ajá. Soy agente de seguros. ¿Y cómo es el día a día? Digo, la gente sigue yendo a trabajar, sigue yéndole a las escuelas. ¿Cómo es? Las escuelas hoy están, hasta el jueves por lo menos, están cerradas. Desde el domingo hasta el jueves están cerradas para proteger a los niños. Los lugares de trabajo, la gente que puede llegar al lugar y que tiene cuartos seguros o refugios puede llegar. Lo que pasa es que depende también de la distancia en la que uno se encuentre de la zona de la frontera. Cuanto más lejos está, más abierta está la... No estamos bloqueados. Y cada uno maneja sus tiempos de acuerdo a sus posibilidades. Hay un alto nivel de solidaridad en este momento. Las compañías y la gente, los privados, están ayudando a la gente damnificada del sur que fueron evacuados y no tienen dónde ir. La gente abre sus puertas, hoteles dan lugares, se está juntando comida, se está juntando ropa para aquellos que... Yo quiero que entiendan la invasión que hubo en el sur de Israel de más de mil terroristas súper armados, súper entrenados. Hizo desastres en esas poblaciones, las casas quemadas, las casas destruidas. Y cuando esto pase no sé si tienen dónde volver. Claro. No sé si tienen dónde volver. ¿Cómo te enteraste, Adolfo, lo de tu sobrina? Bueno, me llamó por teléfono el padre. Apenas supo algo, me llamó por teléfono. ¿Esto fue ahora? ¿Reciente, digo? Bueno, fue hace unas horas. Allí es mañana temprano, aquí estamos al mediodía, eso fue anoche, anoche. Hace cinco o seis horas atrás que supimos. ¿Tenés alguna información más? Digo, ella, ¿dónde vivía junto a sus hijos? Lamentablemente no fue ejecutada. Sí, el principio de la historia lo conté, si quieren se los cuento acá. Ella vivía en el kibbutz Jolit, que es un kibbutz fronterizo. Cuando empezó el sábado a la mañana el bombardeo, cosa de que no es fuera de lo común, lamentablemente, entró con los dos hijos. El marido no estaba en ese momento con ella, estaba en otro lugar. Entró con los dos hijos al cuarto seguro que tiene en su casa. Es un cuarto, es una especie de refugio que hoy la construcción israelí obliga a todos los constructores a hacerlo. Digamos, es un cuarto que tiene cemento y puertas y ventanas de acero, cosa de que en caso de necesidad la gente entra adentro. Se sabe que ella entró allí con sus dos hijos y después no se supo más qué pasó, ya que la vecina de ella, que también tomó la misma actitud, en un momento los terroristas entraron en su casa, hicieron volar la puerta de ese refugio, la sacaron a ella de su cuarto seguro y la entregaron los hijos de mi sobrina. sin saber nada de ella. Adolfo, vos, tus familias se van a quedar en Israel, ¿piensan en algún momento, evalúan la posibilidad de volver a Argentina? Yo en este momento, digamos lo siguiente, yo no. Yo no. 47 años, hace mucho tiempo de estar aquí. En estos 47 años, si es cierto que nunca ha pasado algo así aquí en Israel, nunca en la historia de este país pasó algo así, pero pasaron cosas y yo tuve un... ¿Cómo explicarlo? El recorrido normal de todo israelí, estuve en el ejército, participé en esto y aquello, yo ya no me iría de acá, voy a Argentina a visitar cada tanto. Pero mis hijos... No, pero tus hijos no piensan. Somos otra generación y mi hija tiene dos... Tengo un nieto de un año y medio y una nieta de tres años, que está muy angustiada, con razón, que cada tanto tiene que... Entendés, no es lógico que un nene de un año y medio y una nena de tres años tengan que dormir con los zapatos puestos, porque en medio de la noche hay que bajar al refugio. Ella vive en Tel Aviv, y en Tel Aviv el refugio lo tiene en la planta baja, tiene que bajar tres pisos, y tiene un minuto y medio para que en el medio de la noche agarrar a los chicos, agarrar al marido, y bajarse al refugio, y encontrarse ahí con todo el edificio. Eso puede pasar... Digamos, eso puede ser... Puede pasar una vez, pero en esta huelda está pasando... Ustedes mencionaron antes el humo que se veía en Tel Aviv. Y bueno, es el humo que... Ese humo ellos lo huelen. Nosotros lo vemos, pero ellos lo huelen. Y en este momento está angustiada y por diferentes razones tienen... El marido es americano, tienen pasaporte americano, tienen sus dudas, están angustiados. Y no los culpo, no los culpo. Adolfo. Sí. Nada, agradecerte nosotros el testimonio. Creo que cada uno de los que te escuchamos nos ponemos en... Tratamos, tratamos de ponernos en esa situación, no sólo lo que está pasando, el hecho del conflicto bélico, sino también de cómo una persona, una familia tiene que tomar la decisión de irse del país. Acá, Adolfo, nosotros muchas veces hablamos de que muchos jóvenes optan por irse a Argentina por distintas razones, circunstancias, lo económico, la inseguridad, lo que sea. Pero acá estás hablando de otra cosa, ¿no? Y vos decís, te escuchaba y le decía, y lo dudan. Y claro, y dar ese paso, cambiar, dejar todo. Me imagino la decisión difícil, explicarle a un hijo lo que está pasando, un hijo de 3, 4, 5 años, que entienda. A uno a veces le cuesta explicarle a un chico que hay robos o hechos de inseguridad o que tienen que tener cuidado cuando sale a la calle. Pensemos, como papás, como mamás, esto. Digo, de un lado, en Israel, en Palestina. Gracias por el testimonio y a disposición. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacerlos partícipes de todo esto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, igualmente. Adolfo Stolars es argentino en Israel. Hasta ayer estaban buscando a su sobrina, que estaba desaparecida. Hace algunas horas le confirmaron que había sido asesinada. Claro. Estaba muerta sin vida.